También decirles a todos ustedes que hemos tenido nosotros el 0800 a través de la sala de telemedicina y allí atendemos todas las llamadas, más de 1.223 llamadas. Los pacientes se le hacen seguimiento, da distintos municipios atendidos. Inclusive estamos atendiendo municipios de otros estados y estamos coordinando en su atención. Tienen que ver con los pacientes recuperados también dados de alta, se le hace seguimiento, los pacientes en su proceso de evolución y los distintos casos que se presentan y nosotros atendemos a través de la telemedicina del 0800.